Mi suspiro Lirio, lío, moradito Prendido de pecho en pecho Como quieras que te quiera Si me sigues engañando Muy pronto seré lanzado Al ancho mal del olvido Con mi alma ha fracasado Y mi amor me unro trajo Me aconsejan que te olvides Los que no saben querer Como si perras tan fácil Olvidarán que se quiere Lirio, lío, moradito Prendido de pecho en pecho Como quieras que te quiera Si me sigues engañando Ay, lío, 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 moradito Sin agua sin pecho Como floreo estoy yo Ay, lío, 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 moradito Sin agua sin pecho Como floreo estoy yo Ahora Música 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 Música